Quiero contarles que los momentos más especiales son cuando juego a las muñecas, canto, bailo o hago pasteles con mi sobrina Lina. Y si tú compartes la pasión del canto con tu hijo, sobrino, nieto, primo, desde 8 a 15 años, te esperamos en Teleamazonas en el casting de Quiero Cantar Contigo. Sábado 2 de febrero, en las instalaciones de Teleamazonas Quito, en la Gran Bacenteno y Brasil, de 9 a 4 de la tarde. Teleamazonas, junto a ti. Teleamazonas